¡Hola, hola! ¿Cómo están queridos amigos de Guille en tu cocina? Hoy te enseño a hacer una cosa súper práctica que todo el mundo debe saber hacer. Hoy hacemos bechamel. Bien, ingredientes básicos para realizar una salsa bechamel. Vamos a necesitar harina, manteca, pimienta negra recién molida, nuez moscada, sal y leche. Importante que la leche esté a temperatura ambiente. Acá arriba les va a aparecer, y también en la cajita de descripción ahí abajo, les voy a dejar los tres tipos de salsa bechamel, las tres tipos de texturas que le podemos dar. La salsa bechamel para salsas y velutes, por ejemplo, para hacer una velute de mostaza. La segunda que les voy a dejar es para rellenos, que es la del medio, y la más espesa de todas, que es para armar croquetas, por ejemplo. Ahí arriba y abajo, recuerden, les dejo las medidas de los ingredientes que van a necesitar. Lo primero para nuestra salsa bechamel es agregar la manteca hasta que se funda. Esperamos que la manteca se funda, y una vez que la manteca se funde, vamos a agregar la harina de un solo golpe. Agregamos la harina, y vamos a mezclar con estas varillas para que no se nos formen grumos. Y mezclamos bien la manteca con la harina. Una vez que tenemos esto mezclado, lo dejamos cocinar durante 10 o 15 segundos. Luego de esto, agregamos nuestra leche a temperatura ambiente, y vamos a pasar a condimentar. Agregamos la pimienta, un poco de sal, un poco de nuez moscada, y con ayuda de unas varillas, vamos a batir para que no se nos formen grumos. Vamos a seguir calentando nuestra salsa, hasta que esté hierva. Una vez que hierva, apagamos el fuego, y ahí tendremos lista nuestra salsa bechamel. Si te sirvió este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Chau! 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 Chau!